La Iglesia de Dios siempre debe esforzarse por mantenerse en sintonía con Él para ser una extensión de su voluntad. Las aplicaciones desactualizadas y los egos se deben dejar de lado por el bien de la actividad salvadora del Espíritu. Incluso en medio de una crisis, la voluntad de Dios puede triunfar a través de su pueblo mientras escucha y escucha el testimonio de la actividad del Espíritu y la confirmación de las Escrituras proféticas. Algo notable sucedió en el Concilio de Jerusalén que debemos enfatizar. Los principios y las prácticas teológicas, bíblicas y sociológicas, arraigadas que se habían reforzado durante milenios, ahora estaban a punto de cambiar oficialmente. Dios había estado alterando progresivamente la visión de su pueblo hacia el mundo gentil desde el tiempo del ministerio de Jesús hasta las experiencias del testimonio de Pedro y Pablo del bautismo de los gentiles por parte del Espíritu. Podría decirse que el Concilio de Jerusalén es el milagro culminante de cómo Dios cambia y continúa cambiando el corazón de un pueblo. Busca tu Biblia y en un momento más regresaré. Lecciones de Vida Un estudio semanal de las lecciones de la Escuela Sabática Después de más de dos años, Pablo y Bernabé regresaron a Antioquía de Siria. Debido a que toda la Iglesia había participado enviándolos como misioneros, era natural que dieran un informe a la Iglesia. El énfasis del informe, sin embargo, no hablaba de lo que ellos habían logrado, sino de lo que Dios mismo había logrado a través de ellos. El objetivo del informe, por supuesto, fue compartir el éxito de la misión entre los gentiles, aunque muchos judíos también habían llegado a la fe. Sin embargo, desde el episodio de Cornelio, la conversión de gentiles incircuncisos se había convertido en un problema, como lo menciona Hechos 11. Pero ahora que un gran número de ellos estaban siendo admitidos como miembros de la Iglesia, las cosas se volvieron particularmente complicadas y muchos creyentes en Jerusalén no estaban contentos. Para ellos, los gentiles primero necesitaban ser circuncidados, es decir, convertirse en prosélitos judíos para recién convertirse en parte del pueblo de Dios y tener comunión con ellos. Y Hechos 15, que veremos hoy, habla de cómo la situación con los gentiles alcanzó un nivel crítico y cómo la Iglesia trabajó unida para hallar una solución. El concilio de Jerusalén fue un punto clave en la historia de la Iglesia apostólica en relación a su misión mundial. Veamos el punto en cuestión. Desde un principio, la Iglesia en Antioquía consistía de judíos helenísticos y gentiles incircuncisos que aparentemente vivían en comunión pacífica entre ellos. Esa comunión, sin embargo, se hizo añicos con la llegada de un grupo de creyentes de Jerusalén. ¿Y cuál era el problema que enfrentaba la Iglesia? Hechos 15, 1 al 5. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario incursidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Bueno, la presencia de los fariseos en la Iglesia no debería sorprendernos, ya que Pablo mismo había sido fariseo antes de su conversión. Este grupo parece haber ido a Antioquía por cuenta propia, aunque en otro episodio similar, ocurrido tiempo después en Antioquía, muestra que la mayoría de los judíos, incluyendo los apóstoles, no estaban muy cómodos con la presencia de gentiles incircuncisos en la Iglesia. En su Epístola a los Gálatas, Pablo no habla positivamente acerca de los judaizantes, en cambio los llama alborotadores y falsos hermanos, cuyo verdadero motivo es socavar la libertad espiritual del Evangelio y llevar a los conversos gentiles a la esclavitud del legalismo. Pero el punto de los judaizantes era bastante simple. A menos que los gentiles fueran circuncidados y guardasen todas las demás leyes ceremoniales judías, no podían ser salvos. La salvación, así lo creían ellos, solo se podía encontrar dentro de la comunidad del pacto de Dios y según el Antiguo Testamento, no había otra forma de volverse parte del pueblo escogido de Dios, excepto mediante la circuncisión. En resumen, los gentiles se podrían salvar solo si primero se convirtieran en judíos prosélitos. Pablo y Bernabé, por supuesto, no podían estar de acuerdo con tales requisitos, los cuales iban en contra de la naturaleza misma del Evangelio. Sin embargo, el asunto era demasiado importante para tratarlo solo a nivel local. La unidad de la iglesia estaba en juego. Así que los hermanos de Antioquía decidieron enviar un número de delegados a Jerusalén, incluyendo a Pablo y Bernabé, para encontrar una solución. Ahora, punta en el lugar de los judaizantes. ¿Qué argumentos utilizarías para defender tu caso? Consideramos el asunto de la circuncisión. Era uno de los grandes temas en este conflicto. Esta no era una institución humana, más bien había sido ordenada por Dios mismo como señal de su pacto con los descendientes de Abraham como su pueblo elegido. Además de los israelitas de nacimiento, ¿quién más suponía que debían ser circuncidados? Vayamos a la Biblia, porque así lo expresa el libro de Éxodo, capítulo 12, versículos 43, en adelante. Dice así. Y dijo Jehová a Moisés y a Arón, Esto es demasiado claro, y este era el punto en cuestión, el punto de discusión. O sea, que las bendiciones del pacto no se limitaban a los israelitas nacidos, sino que eran extensivas a cualquier esclavo o forastero que deseara experimentarlo, siempre que fueras circuncidado. Después de la circuncisión, el extraño tendría el mismo estatus ante Dios que el israelita nacido. Dice, será como uno de vuestra nación. La circuncisión, por lo tanto, era indispensable para que un hombre llegara a ser un miembro pleno de la comunidad del pacto de Dios. Y como Jesús era el Mesías de Israel, parecía natural que los judaizantes insistieran en que ningún gentil podría beneficiarse de su salvación sin antes convertirse en judío. Ahora, veamos cómo comprendía Pablo el asunto de la circuncisión. Veamos cuatro versículos. Vamos a Romanos primero, después primero a Corintios. Son cuatro versículos en total. Dice así. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Primera de Corintios 7, 18. ¿Fue llamado alguno siendo circunciso? ¿Qué es de ser circunciso? ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. Gálatas 3, 28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Gálatas 5, 6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Al decir que ningún gentil podía ser salvo sin unirse primero al judaísmo, estos hombres estaban mezclando con dos conceptos distintos, el pacto y la salvación. Ser miembro de la comunidad del pacto de Dios no garantiza la salvación. Además, Abraham mismo fue salvo o justificado por la fe que sucedió antes y no recibió su circuncisión. La salvación siempre ha sido por fe, mientras que el pacto fue una provisión generosa a través de la cual Dios se dio a conocer a sí mismo y su plan de salvación al mundo entero. Israel había sido elegido para ese propósito. El problema, sin embargo, fue que al asociar demasiado estrechamente el pacto y la salvación, estos creyentes llegaron a ver la circuncisión como meritoria, como un fin en sí mismo, la gracia salvadora de Dios. Sin embargo, no opera donde operan las obras humanas. Entonces, imponer la circuncisión a los creyentes gentiles como un medio de salvación era distorsionar la verdad del Evangelio. Este es un asunto serio. O sea, sería anular la gracia de Dios y hacer que Jesús no tenga ningún beneficio. Además, era una negación del carácter universal de la salvación. Y Pablo nunca podría estar de acuerdo con este tipo de pensamiento. Pregunto, hermano y hermana, ¿cuál es el peligro de pensar que la salvación proviene simplemente por ser miembro de la iglesia correcta? Veamos ahora cuál fue la contribución de Pedro al debate de Jerusalén. Hechos 15, 7 al 11. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y dijo, Varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Entonces, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la serviz de los discípulos un yugo que ni vuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Lucas, por supuesto, no informa todos los procedimientos de la reunión. Sería interesante saber, por ejemplo, los argumentos de apoyo de los judaizantes, así como la respuesta de Pablo y Bernabé. El hecho de que sólo tenemos los discursos de Pedro y Santiago, muestra la importancia de estos hombres entre los apóstoles. En su discurso, Pedro se dirigió a los apóstoles y a los ancianos, recordándoles su experiencia con Cornelio años atrás. En esencia, su argumento era el mismo que había usado antes con los hermanos de Jerusalén. Dios mismo había probado la conversión de Cornelio, a pesar de ser un gentil incircunciso, al darle a él y a su familia el mismo don del Espíritu que les había dado a los apóstoles en Pentecostés. En su divina providencia, Dios usó nada más y nada menos que a Pedro para convencer a los creyentes de Judea de no hacer distinción entre judíos y gentiles con respecto a la salvación. Incluso, si carecían de los beneficios purificadores de los reglamentos y prácticas del Antiguo Pacto, los gentiles creyentes ya no podían ser considerados inmundos porque Dios mismo había limpiado sus corazones. Y la declaración final de Pedro sonó muy similar a lo que esperaríamos de Pablo. Creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Bueno, ¿qué solución propuso Santiago al problema de los gentiles? Vayamos a la Escritura otra vez. Hechos 15, 19 y 20. Dice, Por lo cual, yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. O sea que el discurso de Santiago sugiere que él estaba en una posición de autoridad. Independientemente de lo que podría haber entendido por la reconstrucción del tabernáculo de David, que en la profecía de Amós se refiere a la restauración de la dinastía de David, el propósito principal de Santiago era demostrar que Dios ya había provisto para que los gentiles se unieran. En cierto sentido, un pueblo de Dios, reconstituido que podía incorporarse a Israel. Y debido a esto, su decisión fue que no se impongan más restricciones a los conversos gentiles, excepto las que normalmente se requerían para los extranjeros que desearan vivir en la tierra de Israel. Finalmente, ellos llegaron a una solución, a lo que hoy conocemos como el decreto apostólico. ¿Qué cuatro prohibiciones decidió el Consejo imponer a los conversos gentiles? Vamos a los versículos 28 y 29 de Hechos 15. Sígueme, por favor. El problema principal por el cual se había convocado el concilio se resolvió satisfactoriamente. Gloria a Dios por eso. Debido a que la salvación es por gracia, los creyentes gentiles fueron eximidos de la circuncisión cuando se unieron a la iglesia. Sin embargo, deberían abstenerse de cuatro cosas. Carne ofrecida en sacrificio a ídolos y rituales paganos y luego servida en una fiesta del templo o vendida en el mercado. Número dos, consumo de sangre. Número tres, la carne de animales estrangulados, es decir, cuya sangre no había sido drenada. Y cuatro, la inmoralidad sexual en sus diversas formas. La mayoría de los cristianos en la actualidad tratan las prohibiciones alimenticias, prohibiciones del uno al tres, los primeros tres puntos que mencionamos, como recomendaciones temporales. Debido a que esas cosas eran particularmente repulsivas para los judíos, las prohibiciones, ellos argumentaban, tenían la única intención de cerrar la brecha entre los creyentes judíos y los gentiles. También se afirma a menudo que todas las demás leyes del Antiguo Testamento, incluyendo las leyes alimentarias y levíticas, de Levíticos 11, y algunos argumentan que incluso el mandamiento del sábado, que están ausentes de la lista ya que no son vinculadas para los cristianos. Bueno, déjame aclarar algo, porque el decreto apostólico, el llamado decreto apostólico, no era ni temporal ni un nuevo código de ética cristiana que excluía todo lo demás relacionado con el Antiguo Testamento, no. Así que decir que el sábado o el alimentarse de animales inmundos, ya eso se acabó, no, sigue siendo igual, sigue estando vigente. De hecho, bajo la guía del Espíritu Santo, los apóstoles y los ancianos de la Iglesia reprodujeron las regulaciones de Levíticos 17 y 18, solo con respecto a los extranjeros residentes en Israel. En el contexto de Levítico, estas prohibiciones significaban o significan la renuncia al paganismo. Cualquier extranjero que deseara vivir en Israel debería abdicar de aquellas prácticas paganas a las que se había acostumbrado. Del mismo modo hoy, cualquier creyente gentil que deseara unirse o alguna persona que no acepta, que haga una pausa, que no acepta todo el mensaje, se le dice, bueno, mira, deja esto, deja lo otro, porque esto es lo que el Señor dice en su palabra. Y en aquel tiempo, cuando un gentil deseaba unirse a la Iglesia, debía tomar una posición firme contra el paganismo, lo mismo que hoy. Esto, sin embargo, fue solo el primer paso. Una vez dentro, se esperaba naturalmente que la persona hiciera la voluntad de Dios, obedeciendo los mandamientos que son universales, premosaicos y no intrínsecamente ceremoniales, como el sábado y siguiendo la diferenciación entre la comida limpia e inmunda que estaba al comienzo de la palabra de Dios en Génesis 7. Es claro que el decreto no era temporal. Por ejemplo, en Apocalipsis 12 se repite la primera y la última provisión, contemplando implícitamente las otras dos. De hecho, existe evidencia histórica que muestra que el decreto todavía era considerado normativo por los cristianos mucho después del periodo del Nuevo Testamento. Pregunto, cuando surgen disputas, ¿cómo podemos aprender a sentarnos juntos, escucharnos unos a otros? Y aquí hago una pausa muy importante. Nosotros, especialmente como hispanos, ponemos el problema junto con la persona. Y en eso admiro otras culturas, que discuten el problema, pero la persona es lo más precioso, siguen siendo amigos, amables unos con otros, discuten ideas, no personas. Tristemente, algunos de nosotros ponemos en un paquete la idea de la persona y si no nos gusta ya no nos sirve. Cuidado con eso. Así no nos trata Dios. Si nosotros estuviésemos dispuestos a escucharnos unos a otros y con un espíritu de respeto y humildad, ¿no crees que se resolverían los problemas de una forma mucho más maravillosa y más permanente y de la forma como Dios espera? Finalmente, llega una carta de Jerusalén. ¿Qué medidas adicionales fueron tomadas por la iglesia de Jerusalén con respecto a la decisión del consejo? Vamos a los versículos 22 a 29 de Hechos 15. Y dice así. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judas que tenía por su nombre Barzabás y a Silas, varones principales entre los hermanos, y escribir por conducto de ellos. Los apóstoles y los ancianos y hermanos a los hermanos a los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria, en Silicia, salud. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales nos dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley, nos ha parecido bien habiendo llegado a un acuerdo. Elegir varones y enviarlos a vosotros con nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas, los cuales también de palabras os harán saber lo mismo. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abtingáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardaréis, bien haréis, y termina la carta, pasadlo bien. La primera medida fue escribir una carta a los creyentes gentiles para informarles lo que se había decidido, o sea, comunicación. La carta escrita en nombre de los apóstoles y los ancianos de Jerusalén, era un documento oficial que reflejaba el ascendiente de la iglesia de Jerusalén. Era todavía el epicentro de la acción, ciertamente debido al liderazgo de los apóstoles. Y ellos lideraban sobre todas las demás comunidades cristianas. Escrito en el año 49 d.C., que es la fecha más probable del concilio, esta carta es uno de los primeros documentos cristianos que tenemos. La iglesia de Jerusalén también decidió designar a dos delegados, a Judas Barzabás y a Silas, para acompañar a Pablo y Bernabé a la ciudad de Antioquía. Su tarea era llevar la carta y confirmar su contenido. ¿Y cuál fue la reacción de la iglesia en Antioquía a esta carta? Vamos a los versículos 30 al 33. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación, entregaron la carta, habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación. Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y pasando algún tiempo allí, fueron despedidos en paz por los hermanos, para volver a aquellos que los habían enviado. Cuando se leyó la carta, la iglesia se llenó de alegría debido al mensaje alentador. No se requería la circuncisión de los conversos gentiles. Tampoco objetaron a las exigencias de la carta el cuadro de decreto apostólico. La primera gran división de la iglesia primitiva fue así ahora reconciliada, al menos teóricamente. Porque al final del concilio, el evangelio de Pablo fue plenamente reconocido por los líderes de la iglesia de Jerusalén. Quienes le entendieron a él y a Bernabé la mano derecha de compañerismo como una señal de aceptación y confianza. Sin embargo, aquellos cristianos judíos que seguían viviendo según la ley judía, aún encontraban muy problemático tener comunión de mesa con los gentiles. Quienes permanecían ritualmente inmundos según ellos. Aún los discípulos no estaban todos preparados para aceptar de buen grado la decisión del concilio. Llevo un tiempo. Ahora, siendo la práctica y viviendo nuestros días, sé honesto contigo mismo. ¿Qué tan difícil es para ti tener comunión con creyentes de otras razas, culturas, incluso de otras clases sociales? ¿Cómo puedes ser purgado de esta actitud? ¿Cómo puedes cambiar decididamente de esta actitud anticristiana? Quiero finalizar con esta cita inspirada y algunas preguntas de reflexión. Del libro Los Hechos de los Apóstoles 160 de Lennon White, y ella dice así. Los cristianos judíos que vivían a la vista del templo permitían, como era natural, que sus mentes se volvieran a los privilegios peculiares de los judíos como nación. Cuando vieron que la iglesia cristiana se apartaba de las ceremonias y tradiciones del judaísmo, y percibieron que la santidad peculiar con la cual las costumbres judías habían estado revestidas, pronto serían perdidas de vista a la luz de la nueva fe, muchos se indignaron con Pablo como el que había en gran medida causado este cambio. Aún los discípulos no estaban todos preparados para aceptar de buen grado la decisión del concilio. Algunos eran celosos por la ley de ceremonial, y miraban a Pablo con desagrado, porque pensaban que sus principios respecto a las obligaciones de la ley judía eran flojos. Ahí termina la cita. ¿Cómo entendemos el hecho de que pertenecer a la iglesia correcta no garantiza la salvación? Por ejemplo, ciertamente el antiguo Israel era la iglesia correcta, pero eso no significa que todos en ella se salvarían. Si estar en la verdadera iglesia no garantiza la salvación, ¿cuál es la ventaja de ser parte de ella? No me entiendas mal, Dios tiene su iglesia. Pero debemos guiarnos por su palabra, y los principios de su palabra deben guiar nuestras vidas. Entonces, permita a Dios que así sea, acompáñame en oración. Gracias, oh Dios, porque en tu palabra están los principios para la unidad de la iglesia, para la misión de la iglesia, y para el triunfo final. Queremos ser parte fiel de tu iglesia. Ayúdanos y bendícenos. Sabemos que lo harás, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, se acabó el tiempo. Quisiéramos hablar un poco más acerca de esto, pero ya veremos en otras lecciones. Mientras tanto, Dios te bendiga y te guarde. Recuerda, tú vales mucho para Jesús. Y si no lo crees, mira el precio que fue pagado en la cruz. Vales muchísimo. Y Él te ama más de lo que puedes imaginar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!